La muerte sin lugar a dudas ha sido ampliamente lamentada por todo el país, incluido el gobierno de Glenda. En las primeras horas, precisamente el vicepresidente tiró su primera manifestación de solidaridad y de condena a este hecho tan abominable. Lo mismo hice yo. A veces uno procura ser sobrio en el manejo de estas situaciones y eso a veces más bien se confunde con indiferencia. Pero en las primeras horas yo me puse en contacto con gente cercana a él y si alguna contribución puedo hacer yo, y créame que lo he venido haciendo, es garantizar que este hecho no quede en la impunidad y que se esclarezca en qué circunstancias precisamente se generó. Hace precisamente dos días, antes de esta entrevista que usted me está haciendo, recibí un reporte bastante esperanzador, yo confío, en que estemos a pocos días, sino horas, de que se logre finalmente identificar a los responsables. Vamos a hacer todo lo posible porque también los tribunales de justicia tengan la garantía de las pruebas policiales. ¿Tendría que ver con narcotráfico? Yo prefiero no adelantar, eso le corresponderá a las autoridades policiales. Gracias. 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 Gracias.